Pero que dejen el título de Mamá en paz y no copiarse. Recientemente se ha generado una controversia entre la actriz Galamontes y la cantante y también la actriz Angélica María. Pero no, no ha ocurrido ningún enfrentamiento o pelea entre las dos. Así que tú te preguntarás, ¿qué relación tienen? Pues acá te lo decimos. Resulta que la polémica que envuelve a las famosas se debe al dichoso apodo, la Reina de México. El cual se le atribuyó inicialmente a la protagonista de Herencia Maldita por el periodista Octavio de Alba debido a la gran trayectoria de la carrera de la mujer de 80 años. Pero ahora sería Gala quien también estaría siendo apodada bajo ese alias. La rabia de que le robaron el título a su madre fue tanta que no soportó quedarse callada. Es por eso que a través de una entrevista con el medio El Heraldo de México, Angélica Vale, hija de la intérprete Me Gusta Estar Contigo, le dedicó a Gala las siguientes palabras. No, yo ya voy de salida, pero... Ahí tengo que contestar yo. No, perdóname, pero no. La novia de México eres tú. La protagonista de La Fea Más Bella sí que no se guardó nada. Pero esta no sería la única vez, pues mientras ella y su madre iban juntas en el auto, unos periodistas alcanzaron a entrevistarlas respecto a ese tema. Fue ahí cuando la primogénita de Angélica María sugirió a Montes este apodo. ¡Pero que se ponga la Gala de México! Dejando en claro quién es y siempre será la novia de México. Pero entonces, Gala Montes sí se robó el dichoso apodo. La verdad es que no fue así. Todo comenzó a través de una publicación de una fan en la red social de X, conocida anteriormente como Twitter. Debido a un cambio de actitud de Montes en el reality La Casa de los Famosos, tras una acalorada discusión con Adrián Marcelo, fue que se decidió que Gala Montes sería la novia de México y a Nicola Porchela como el novio de México. Desde aquel post realizado el 9 de agosto, los seguidores de la villana de vivir de amor comenzaron a llamarla de tal forma en las publicaciones que realizan para apoyarla. Sin embargo, algunos fans de Angélica María desaprueban que llamen de tal forma a la participante del reality, pues desacredita la trayectoria y el esfuerzo que hizo Angélica María en ganarse ese apodo. Hasta se publicó un comunicado en nombre de los fans de la actriz, el cual desaprueba que aquel título no sea usado sobre otra persona que no sea la protagonista de Corazón Salvaje. Vaya que la cosa sí va en serio. Ya le dimos voz a los fans y hasta a la hija de Angélica María para que defiendan el título y la trayectoria de la famosa. Pero hasta ahora, Gala no ha respondido nada. Recordemos que al estar participando de un reality, no tiene acceso a noticias o acontecimientos que giran en torno de su vida. Sus redes solo se dedican a postear contenido respecto a la casa de los famosos, por lo que muchos fans e internautas están ansiosos y a la espera de la respuesta de Montes. ¿Y qué dirá cuando se entere que se ha metido con la mismísima novia de México? ¿Será que reacciona mal? ¿O se verá y negará que la llamen a solo que de esperar su salida de la casa? Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿sientes que lo que dijo Angélica Vale fue a modo de burla? ¿Será que Gala no debió aceptar un nombre que no le corresponde? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Qué apudo le quedará bien a Galamonte? Y ahí lo tienen mis chismosos. Suscríbete y haz clic en la campanita para enterarte de nuevos chismes. ¡Hasta la próxima!